Un comiso con productos regulados fue confiscado por funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Colón este martes en horas de la mañana. La acción del comiso se produjo en el punto de control fijo ubicado en el kilómetro 10 de la carretera que conduce San Carlos del Zulia, Encontrados y Santa Cruz del Zulia. Acción que detuvo a un sujeto del sexo masculino a bordo de una unidad vehicular de cuatro ruedas cuando pretendía pasar la mercancía por el punto de control envueltas en bolsas plástica de color negra. Los funcionarios, al exigirle las facturas respectivas, el ciudadano no presentó las respectivas facturas. Dentro de los productos confiscados de primera necesidad se encontraban leche maternizada, mantequilla, mayonesa, así como pasta dentífrica, champú, desodorante y máquinas de afectar desechables. El sujeto, luego de la detención, fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público número 15, con jurisdicción en el sur del lago.